Mi experiencia fue maravillosa, es un elenco completísimo de gente muy profesional. Trabajar con Florinda fue una cosa padrísima porque yo la veía desde que estaba muy chavito en la tele, entonces fue muy cool tenerla en el set y conocerla como persona. Y a Regina la adoro y la quiero desde hace muchísimos años y le está yendo increíble. Y a Fer igual, es una grande del cine ahorita. Gracias. Y sin duda con tu última película fue un reto subir de peso. ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos. Quien no sepa y quien crea que es caracterización, les digo que no es cierto, todo es real. Todo, subimos de peso los dos y yo subí 16 kilos y encima de eso me tuve que rapar, entonces fue una friega, pero ya que lo vi en pantalla dije valió la pena. Se ve muy muy cool y están viendo un badir muy diferente a lo que están acostumbrados. Gracias, sin duda valió la pena. ¿Y ahora cómo fue el proceso para bajar? Pues mucha dieta, mucha disciplina, ahora sí que dejar de tragar hasta el aire porque todo engorda y ya lo logré. Justamente para el video de mi siguiente sencillo que se llama Mala, que está el video bastante subido de tono, pero bueno, para que lo vean me tuve que preparar de Dulce Familia que estaba gordito al de Mala que tuve que estar con mejor físico. Gracias, Badir. ¿Un saludo para todos los chapines? ¿Cómo están toda la gente? Soy Badir Derbez y le mando un saludo a todos los chapines, pórtense mal.